Aplausos Suéltalo, desgraciado Suéltalo, Horacio Fue un placer Lástima que les estropee este momento tan agradable Pero Daniela y yo, no tenemos que ir Horacio, tu problema es conmigo Daniela no tiene nada que ver Suéltala, yo fui a que te denuncie Suéltala, Horacio Qué buenos valores tengo Buenos valores No me sigan Porque la mato ¿Qué pasa? Llevo ¿Cierto? Esto es entre ti y yo O me matas o te mato Pero no voy a dejar que te lleves a Daniela Muy bien Espera, espera Se acercan y la mato Ven acá, mi amor Ven acá, ven acá Ven acá Tenemos que hacer algo ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Málvate! ¿Está bien? ¿Está loco? Espera, ven acá Tenía razón, tenía razón el señor curado El amor es hasta la muerte Hasta la muerte y hasta más allá Vamos a llevar su hijo Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá ¡Cállate, ven acá! ¡Cállate, ven acá! ¡Entra! 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 ¡Túbe, túbe! ¡Hijo de tu repelador! No, no, no maldigas No maldigas, mi dulce dulcinea No ves que estamos enfrente de la casa de Dios No, perdóname, Dios mío Sí Espérate 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 Ya falta poco, hombre Ya falta poco No pasa nada, hombre ¡Vámonos, Martín! ¡No soy mi madre! Mi madre está muerta ¡Tú, Matías! ¡ Tú hiciste esto, hombre! ¡¿Cómo pediste esto, hombre?! ¡Tú, Matías! No, no, no ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Guti! No, no, no Mi hijita Otilia tiene razón Ahora sí, ya, no es de esos cabales Tranquila, mi amor Tranquila, ya Ya A ver, baja y para allá como un hombre, desgraciado ¡Se acerca y la mato! ¡Queda claro! ¡Los hemos esperado! ¡Catarlos, car Schweifer! ¡Los tienen! ¿Qué viene? ¿ completely? ¿Qué viene ahora? ¡Ven al hospital! ¡Yo me die! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Tranquila. ¡No! ¡Auxilio! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡No hay gente de aquí! ¡No hay gracia! ¡Ya! Tranquila, hombre. ¿Y qué no te das cuenta que todo esto que estoy haciendo es por ti? ¡Es por el amor que siento por ti, hombre! ¡Entiende! El tiempo que estuve lejos me di cuenta que lo que siento por ti es algo mucho más profundo de lo que yo pensaba. La única manera de realizar nuestro amor es cumplir el sueño de los enamorados. Morir en esta vida para renacer en la vida eterna. No, 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 no. Ahora vamos a estar juntos en la eternidad. ¡Juntos! Después de la muerte. Ya que pase el dolor, vas a ver qué fácil es todo. Podemos ir a donde tú quieras. Podemos ir a donde tú quieras a abrir nuestro amor. Por favor. ¡Auxilio, por favor! No, no, no. Y por cierto, no te preocupes por tus hijos. Ellos van a estar bien. Ya los encargué con alguien. ¡No, no, no! Yo sé que en este momento... ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Cállate! ¡Cállate! Estás vestida de novia. Estás perfecta para el enlace con la vida eterna. ¿Te parece? Sí, los dos juntos. ¡Vete! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Claro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Fácil, no, no! ¡Ajúdame! ¡Chul, cuidado! ¡Chul, cuidado! ¡Chul, cuidado! ¡Ajúdame! ¡Cuidadoo! ¡Fácil, cuidado! ¡Ahí va a contar nat Люб seven! ¡Ajúdame! ¡Fácil, Ana, logically, merry! ¡Amá, cómo i tent没事! ¡Ajúdame los miércoles! ¡Ajúdame! ¡No, no muertes no me riquei tanto! ¡Para�ze! Aufí,な... ¿Ajúdame, senyor? ¡Ah, va! ¡A tu paso, hombre! ¡Oh, papá! ¡Ah, papá! ¡Es solamente un paso! ¡Y a la eternidad! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya te dije, ya te dije! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡A... ¡Lave que es instantánea! ¡A... ¡Abrázate a mí! ¡Abrázate a mí! ¡Abrázate a mí! ¡Abrázate! ¡Lárgate! ¡O la vato! ¡La vato! ¡Te lo advierto! Don Diego. ¡La va a tirar, doño! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Don Diego? Pues distráelos Yo voy a tratar de subir ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Dale, carnaval, por favor! ¡Apúrenme, tráfico! ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Apúrenme, calma, retreo, retreo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Bájate ahí, imbécil! ¡Bájate y emprántame! ¡Tú mataste a mi mamá! ¡Tú me la ves a la muerte! ¡Enfrántame! ¡Enfrántame, imbécil! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El imbécil de Horacio tiene una arma y tiene marcada la maniela. ¡Enfrántame, imbécil! ¡Tú cállate! ¡Que vuelvo de esto, mi amor! ¡Que vuelvo de esto! ¡Me vamos a amar hasta la eternidad de la casa! ¡Horacio! ¡Horacio, no dispares! ¡Vengo desarmado! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Necesito que me escuches! ¿Qué me quieres decir en el momento más importante de mi vida? ¡Que siempre tuviste la razón! ¡Siempre la tuviste, Horacio! ¡Mi esposa solamente amó a un hombre! ¡A ti! ¡Sí, Horacio! ¡Daniela decía que... que tú eras el hombre de su vida! ¡Daniela solamente te amó a ti! ¡Y te lo puedo probar! ¡Tengo las cartas que te escribió! ¡Unas cartas que yo me robé! ¡Cartas de amor! ¡Te las puedo entregar! ¡Te las puedo dar cuando tú quieras y leerlas! ¡Pero ya es demasiado tarde! ¡No quiero leer nada de lo que ella me escribió! ¡Quiero que me lo digas tú misma! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¡De aquí a la eternidad! ¡Daniela! 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 ¡Tírame! 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 ¡No! ¡No! ¡Era! ¡No! ¡No! ¡Si es tu donde área! ¡Con YouTube ¡ metros! ¡Cómo! ¿Cómo? ¡E screenshots de�nenos drive un bueno? ¡Yo! ¡Yan! ¡Gracias! ¡Santiago! ¡Cuídate! ¡Santiago! 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 ¡Santiago!